Ya casi cerramos el 2022, esperando que todos sus propósitos se hayan cumplido y si no, proyectémonos para el 2023. Yo sé que hay cosas nuevas que nosotros no hemos descubierto, pero que las podemos lograr alcanzar en ese año. Hay que aprovecharlo. Muchas bendiciones a todos y que la pasen súper bien. Dediquen tiempo a su familia, cambiemos nuestra vida y cambiemos nuestro entorno y así todos salimos ganando. ¡Feliz 2023!